San Andrés, y les contamos que en Noticias RCN conocimos las celdas donde fueron aislados los 30 reclusos que están en este momento identificados como los reyes, entre comillas, de la extorsión desde las cárceles. Ellos no pueden recibir ni visitas y además, lógicamente, son requisados de manera permanente. Viviana Llorente tiene la historia, los detalles. Viviana, buenos días. Felipe, televidentes, buenos días. Pues es que esa medida la tomaron el GAULA y el INPEC porque 7 de cada 10 llamadas extorsivas salen de las cárceles. Entonces ellos identificaron a los 30 presos que más extorsionan desde los centros penitenciarios y los aislaron en celdas donde están solos, donde tienen baño y tienen todo lo necesario y tienen las visitas restringidas, tienen requisas diariamente para, por supuesto, evitar el ingreso de teléfonos celulares para que llamen a extorsionar a sus víctimas o para que coordinen estas actividades delictivas. ¿Quiénes están en esa lista? Por ejemplo, alias Negro Over, alias Juanito y alias Pipe, unos peligrosos cabecillas de bandas que extorsionan en Barranquilla y en el Meta. El GAULA y el INPEC tienen plenamente identificados a los 30 privados de la libertad que más extorsionan desde las cárceles. Estos cabecillas fueron aislados y ahora están en estas celdas unipersonales donde hay requisas diarias del INPEC y requisas semanales del GAULA. Los cuales van a estar distribuidos en los 7 residuos de orden nacional, La Orada, Barne, Ibagué, Picota, Girón y Popayán. Entre los más relevantes están alias Negro Over, Digno Palomino, Juanito, Castor, Pipe y Cuadrado, jefes de estructuras criminales en Barranquilla, Tuluá, Meta y Medellín que desde la cárcel siguen coordinando actividades delictivas. Vamos a traer una línea investigativa también identificando a los servidores penitenciarios que permitan el ingreso de un teléfono y van a ser investigados o la fiscalía o la ley penal. Estos 30 presos tienen restringidas las visitas y para garantizar la efectividad de esta estrategia fueron designados 40 funcionarios especializados del INPEC a nivel nacional y un fiscal anticorrupción. Bueno y la extorsión es uno de los delitos que más afecta a los colombianos y las autoridades también persiguen a los delincuentes que cometen este delito en las calles. Por eso en las últimas horas fueron capturadas por la policía cinco mujeres dedicadas a la ciber extorsión. Ellas lograron afectar a 17 víctimas que les pagaron 650 millones de pesos. Creaban perfiles falsos en redes sociales y así lograron extorsionar a 17 personas. En total en esta semana que lleva el plan de choque lanzado por la policía contra la extorsión, el hurto y el homicidio pues han sido más de 2.000 las personas capturadas. Esta es la información desde el occidente de Bogotá. Vuelvo a estudio. Buenos días. Vivenda, muchísimas gracias por esa información y nos vamos a trasladar para Cali para conocer el estado de salud.